En Barracobrameja, las autoridades distritales de salud han dado a conocer la ocupación de la capacidad de camas UCI con un 71.04% en la ciudad. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, aseguró que en la clínica de San José se encuentra con un 100% en su capacidad y la policlínica de Ecopetrol con un 90%. Es preocupante el panorama de la ocupación de la UCI en el departamento, ya con un 91% de ocupación, en donde las instituciones de salud más grandes del departamento, como Fundación HIC, el Hospital Universitario de Santander, la clínica Chicamocha, están ya con un 100% de ocupación. En este momento tenemos en Barracobrameja la clínica San José con ocupación del 100%, la policlínica con ocupación del 90% y tenemos disponibilidad en este momento de camas solamente en la clínica Magdalena y en la UCI Salud Vital y una cama disponible en la policlínica Ecopetrol. Del mismo modo, Castro invitó a la comunidad y a los participantes de las protestas para que se realicen la prueba de COVID-19 a través del programa PRAS. Es muy importante invitar a la comunidad de Barracobrameja y en especial a aquellas personas que se han tenido que aglomerar con motivo de las marchas de protesta para que acudan de manera gratuita a realizarse las pruebas de diagnóstico de COVID-19 en el Colegio Industrial. Estaremos el día de hoy y el día de mañana, miércoles, realizando pruebas desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las autoridades hacen un llamado a los jóvenes y a la comunidad en general a mantener las medidas de autocuidado en el tercer pico de la pandemia, asistiendo a las manifestaciones con el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social en sitios de aglomeración de personas.